qué tal chicos cómo están mira tengo un vídeo de yo regresando de Tepoztlán hasta Laguna de Semboala yo di a la cámara mi amigo Alvaro de la KTM y este y él fue grabando ahí de su casco este pues ahí va a tener varias imágenes mías haciendo unas curvitas ahí andando juntos tenía un amigo también de una MT-07 que se sumó con nosotros y este pues espero que disfruten del vídeo y si no es inscrito ya suscriba deje like y ahí vamos bye un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí viene! Siente que está un poquito mojado ahí, ¿verdad? No, 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 no. 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 No, 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 no.